Y desde Alemania, el nombre que mejor suena es el de Alphaville. Ellos estuvieron el año pasado, bueno, hace unos días, con nosotros en Tocata. La verdad es que les hemos caído bien. Recordemos que los interpretaron temas como Soul Like a Melody o Big in Japan y digo que les hemos caído bien porque vuelven. Vuelven con un tema titulado Forever Young, que será su próximo single. Ahí detrás, justo, Alphaville. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!